¡Suscríbete al canal! ¡Idiota! ¡Fíjate dónde disparas! ¡Suscríbete al canal! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡Hay que encontrar municiones! ¡Blanco avistado! ¡Me llevaré ese! ¡Hijo de... ¡Granada afuera! ¡El tercero! ¡Un francotirador! ¡Atención al objetivo! ¡Cuatro! ¡Lo tengo! ¡Tiene que ser una broma! ¡Blanco avistado! ¡Blanco avistado! ¡Blanco avistado! ¡Lo tengo! ¡¿Quién sigue?! ¡Apunten a mi blanco! ¡El tercero! ¡Oye! ¡Ranídenme! ¡Con tu permiso! ¡Con tu permiso! ¡Blanco avistado! ¡Sale una de humo! ¡Hagámoslo! ¡Vete de aquí! ¡Kéjame! ¡Bien! Me llevaré ese ¡Granada afuera! ¡Gracias!